La navegación dinámica, de ahora en adelante DN, se concibió por primera vez en 2015, y se lanzó como un producto completamente funcional a finales del mismo año. El problema que abordaba era el mismo que el de la cirugía guiada estática, de ahora en adelante SGS, la que utilizaba guías quirúrgicas, que se realizaba 10 años antes. Se trata de proporcionar un enfoque estructurado y preciso en implantología, permitir el estudio de casos y la planificación y colocación guiada de implantes. Lo que provocó que DN abordara algunas limitaciones específicas que obstaculizaban la propagación de SGS. Esa es la necesidad de utilizar un kit quirúrgico específico, los desafíos de operar en áreas posteriores con aperturas bucales reducidas, la falta de una irrigación en sitio adecuada, y la evaluación de la calidad del hueso debido a la fricción de las fresas y las vainas de guía quirúrgica. Desde el principio, DN se dirigió a implantólogos interesados en un enfoque en el sillón donde todos los protocolos estaban bajo su control sin la participación de terceros. Además, DN podría proporcionar algunos beneficios distintivos, como comprobaciones de precisión antes de comenzar a perforar y visualización en tiempo real de la anatomía del paciente CVCT. ¿Cómo podría ser posible todo esto? Pues la aplicación de una nueva tecnología notable, la fotogrametría, es decir, el seguimiento del movimiento y el posicionamiento espacial. La fotogrametría requiere el uso de un conjunto de objetivos ópticos, uno para los pacientes, comúnmente llamados jaw tracker, y otro para la herramienta quirúrgica, comúnmente llamados drill tag. El tipo de tag depende de la anatomía del paciente y del tipo de herramienta que el cirujano quiera utilizar. De hecho, los cirujanos tienen a su disposición adaptadores especiales que pueden montarse en diferentes herramientas como pieza de mano, de baja velocidad y de alta velocidad, recta a piez o tomo, etc. En el lado del paciente, las etiquetas de la mandíbula pueden variar según el tipo de dentulismo. Todos son extraorales pero se fijan intraoralmente. La excepción es el maxilar superior, que puede alojar un head tracker que es totalmente extraoral. Entonces, repasemos juntos lo que se necesita para realizar un tratamiento de DN. Primero necesitas un CVCT paciente. Esto debe tomarse dependiendo del tipo de registro que realizará. Por registro nos referimos al control de calidad del CVCT cuyo resultado asegura la congruencia entre el CVCT y la anatomía del paciente. Hay dos registros posibles. Uno que utiliza fiduciales radiopacos, que usa el paciente mientras toma CVCT. Un segundo realizado justo antes de la cirugía utilizando un trazador para mapear los puntos de referencia orales del paciente que luego serán registrados por el software en la representación CVCT 3D del paciente. Entonces, para este último, se toma una CVCT estándar con arcos divididos y sin fiduciales radiopacos. El cirujano estudia el caso y decide dónde y cuántos implantes para el plan de tratamiento específico. DN permite una planificación impulsada por la prótesis, y por lo tanto, la cirugía. Por esta razón todas las herramientas están disponibles para llevar a cabo una evaluación implanto-protésica exhaustiva, como la importación STL del encerado de diagnóstico y la exportación STL del implante planificado, desde y hacia el laboratorio. Por lo tanto, se pueden agregar múltiples exploraciones e o es al caso para evaluar el grosor del tejido blando y el eje correcto del implante. Una vez que se ha acordado el plan de tratamiento con el paciente, el cirujano está listo para pasar a la cirugía de inmediato. Para realizar la cirugía, el cirujano fija un objetivo óptico en el paciente y otro en su herramienta. Al hacerlo, permite que las cámaras estereoscópicas comiencen a rastrear y posicionar la anatomía del paciente y los movimientos de las manos. El software superpondrá, en tiempo real, esos movimientos en el CVCT del paciente. Se necesita un protocolo de calibración para que el software conozca el ángulo de contracción y la longitud de las fresas. El protocolo se lleva a cabo utilizando un dispositivo especial que aloja tanto el mandril contraángulo en una clavija que se gira 25 grados para obtener su ángulo como la punta de un taladro para medir su longitud. Si la longitud de la fresa varía durante la cirugía, se calibra cada vez. El poder de DN reside en el comprobación de precisión que el cirujano realiza cada vez que se realiza una calibración para comprobar que el sistema está listo. Consiste en tocar un punto de referencia oral con el taladro y encontrar congruencia al ver el mismo punto de referencia tocado en la pantalla del portátil. Si la prueba es positiva, el cirujano continúa con la perforación. Si es negativa, muestra que se ha cometido un error y necesita corrección antes de perforar. La visión del cirujano es indirecta, es decir, mira la computadora portátil de DN para guiarse en su perforación. De hecho, la computadora portátil de DN proporciona una representación del paciente en 3D que permite controlar las partes anatómicas de riesgo, como nervios, senos nasales y localizar volúmenes óseos delgados. Durante la perforación y luego la colocación del implante, el cirujano es guiado por una ayuda visual en forma de cruz. El centro de la cruz es el eje del implante planificado y su vértice se muestra mediante un vector lateral que se vuelve rojo una vez que la fresa lo alcanza. Conclusiones DN es una innovación aplicada a la odontología inspirada en aplicaciones similares en neurocirugía, ortopedia, otorrinolaringología y ofrece la ventaja distintiva de permitir una cirugía guiada sin guía. El principio tecnológico es la fotogrametría y las herramientas disponibles son objetivos ópticos, un ordenador portátil con software de planificación y guía DN. La formación la proporciona el fabricante y a través de Dynamic Navigation Society, que une a todos los usuarios de DN en todo el mundo.